... Surcando todos los cielos. Training Time TV Bueno, hola, mis queridos amigos, otra vez en mi programa No metas la pata, cuida y prepara tus pies. Siempre por el canal de televisión internacional Training Time. Recuérdense, en la dirección www.trainingtime.com.ar Y estamos en los estudios del canal, cada vez está más lindo, cada vez me da más ganas de estar acá. Está hermoso, la directora ha preparado el estudio de maravillas. Ojalá lo pudieran ver ustedes, está preparado de maravillas. Cada vez, por eso le digo, cada vez me gusta más estar en este lugar. Y posiblemente ya todos mis programas van a ser grabados desde acá. A no ser que tenga alguna nota con algún invitado que posiblemente se pueda dar en exteriores. Pero este lugar está de maravillas. Bueno, les digo, habíamos terminado en el último programa hablando sobre las patologías, cómo se producían las patologías de las uñas en distintos deportes. Que mucho tiene que ver el calzado. Acuerda que hemos hablado, yo les iba a traer, les prometí traer un calzado para que ustedes lo vieran, para explicar mejor, que puedan entender mejor lo que es el uso de calzado deportivo y por qué cada deporte tiene un calzado distinto. ¿Se acuerdan que les había dicho? No se puede jugar al tele con un zapato de fútbol. Desde ya. Ni tampoco usar un calzado apretado o muy flojo tampoco. El calzado en realidad tiene que estar flojo. Que los dedos se muevan. Los dedos tienen que tener libertad de movimiento dentro del calzado. Pero nunca apretado. Pero tampoco el extremo. Demasiado flojo. Porque los roces forman ampollas. Mi tema decimos nosotros los profesionales. Pero forman ampollas. Que muchas veces suelen ser muy dolorosas y más en una carrera de largo aliento. En una actividad de largo aliento. No solamente carrera. En cualquier deporte de largo aliento. Que tenemos que tener una o dos horas de acción. Pueden llegar a salir ampollas. Que muchas veces uno al principio la siente como una molestia. No le da importancia. Pero después cuando termina la actividad. Después de dos horas. Se sacan muchos deportistas. Se sacan el calzado y ven que tienen sangre en los pies. Claro. La ampolla se ha roto. Digamos así. Se ha deteriorado. Y sangró. Pero recién empiezan a sentir los dolores por lo que produce una ampolla ya abierta. Mientras traen actividad no. Pero por eso el calzado no debe ser muy muy flojo. Y muchas veces hay personas, por ejemplo, hay deportistas que usan dos pares de media en vez de uno. Entonces con más razón tienen que ser un calzado más amplio. No el número de ellos, el número de cada uno. Sino que a lo mejor un número más. Porque al usar dos pares de media rellena más el volumen interno del calzado. Entonces el calzado, claro, le va a quedar chico. Le va a apretar. Entonces para aquellos deportistas que suelen usar, por ejemplo, dos pares de media para protegerse la piel o de los pies. Es conveniente tener siempre un número más. Incluso en el botín de fútbol. En el botín de fútbol, yo no diría. Hay muchos futbolistas que usan dos pares de media. Yo les aconsejaría que no usen dos pares de media. Que usen un solo par. Porque el fútbol, como se tiene que sentir en los pies, ya teniendo muchos pares de media, aparte de estar relletado, no se siente. Es como que no le sienten el tacto a la pelota. Entonces yo no aconsejo que pongan dos pares de media. Sí, un par de media y el vendaje lógico que siempre... El vendaje es para contener el pie para no tener esguinces, más que nada. Y no contra los golpes. Contra los golpes, la protección es el calzado, nada más en el fútbol. Y el antepiejo, las canilleras lógicas que se usan en el deporte para jugar fútbol, ¿no? Pero, volviendo a la media, en el atletismo se suele usar un soquetito chico, que se le llama, para no cargar la media con la transpiración. Porque entonces esa transpiración se va juntando en la media y se va haciendo cada vez más pesado el andar. Cuesta más, se gasta más energía. Entonces se usa un soquetito. Pero ahora también se van a venir unas medias que ya las he visto yo, que es como que producen una contención en todo el pie. Y como están, este, no apretadas, pero sí ajustadas, evitan tener más acumulación de aminoácidos en los músculos. Perdón, aminoácidos, no, no, es otra cosa. O sea, este, cuando se consumen los músculos, se llenan de un líquido. O sea, me va a salir un nombre, pero, este, para evitar eso, para evitar eso, se colocan esas medias que son especiales. Han visto en los últimos, en el último torneo, por ejemplo, de Londres, tanto ciclistas como maratonistas, usan ese tipo de media que se ha hecho justamente ahora para ese fin. Bueno, y este, en el calzado intervienen ahora las fábricas que se dedican a la producción del calzado. Bueno, ya lo habías dicho en el programa anterior, intervienen una serie de 5, 6, 7 profesionales para, este, confesionar ese calzado. En cada fábrica tienen su equipo, este, distinto, ¿no? Bueno, en el calzado deportivo, digamos, hablando sobre un calzado que se usa para correr o para trotar, porque no todas las personas son deportistas, hay algunas personas que sí salen a trotar para mantenerse en estado, media hora, menos, tal vez, 20 minutos, pero, este, para mantener la figura, y más ahora, en la época cuando se está por ir, por venir, este, el verano, hay mucha gente que quiere estar en forma y sale a trotar. Eso se ha visto acá, en Mar del Plata, mucho, que por las costas se intensifica la cantidad de gente que va trotando por las costas, porque ya se están preparando para tener un, este, físico más ordenado, para salir, para mostrarlo así, este, porque, claro, en verano uno muestra más todas las partes, este, físicas del organismo, del cuerpo humano, claro, que puedan estar, este, con una ropa cómoda para verano, ¿no es cierto? Entonces uno muestra más la figura, en invierno estamos todos tapados, todos abrigados, no sabemos qué, qué tipo de cuerpo tiene tal, o fulano, o fulana también, ¿no? Las mujeres en invierno tapan mucho, este, su parte, digamos, ¿no? Pero, en verano se ponen más, entonces, este, quieren tener una figura, este, acorde a, bueno, a estar mejor, digamos, ¿no? Entonces salen a trotar. No solamente, este, trotan los que van a hacer una competición o que compiten, ¿eh? Sino que también hay mucha gente que sale a trotar por diversión, porque el trote es una diversión, también, si se viene al caso. Entonces, este, eh, tienen que tener una, un calzado cómodo. No hay que trotar a salir a trotar, por ejemplo, media hora con un calzado nuevo, ¿no? Y si lo hacen, tienen que hacerlo despacio, muy despacio, porque no se puede tampoco ir a correr una carrera, competir en una carrera con un calzado nuevo. No, desde ya que no. Siempre el calzado tiene que haber sido puesto una, dos o tres veces antes de utilizarlo para una competición. Entonces, este, pero la persona que no compite, que usa un calzado deportivo, claro, en principio va a ir a un local donde venden zapatillas y se va a encontrar con un panel que cuando va, dice, ah, yo necesito estas zapatillas porque estas me quedan bien, o porque eran lindas y tienen buen rebote, asocian al choque, están bien acolchadas, me voy a comprar estas. Claro, cuando van al local, a la tienda de zapatillas, se encuentran con un panel que miran para todos lados, se encuentran modelos habidos y por haber, y al final se marean. ¿Qué vine a comprar yo acá? Y el vendedor tampoco puede saber decir qué tipo de calzado necesita, porque hay vendedores que saben para qué lo va a utilizar, qué terreno, todo eso se lo indica el vendedor. Pero eso lo vamos a ir explicando ya en el próximo bloque, para terminar el primer bloque, les digo, no se vayan que ahora viene lo mejor, porque también les traje calzado para que ustedes vean bien cómo está conformado un calzado deportivo. Nos vemos entonces en el segundo bloque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy bien, otra vez ahora empezamos ya a transitar el segundo bloque, siempre muy cómodos en el estudio de TrainingTime, Televisión Internacional. Yo me olvido, no sé por qué me olvido la dirección, pero muchas veces, sí, TrainingTime pone, el canal pone en la pantalla la dirección, así que no sé, por más que yo me olvido, ustedes la están mirando, así que es www.trainingtime.com.ar canal de TV, canal de TV, estamos ahora en los estudios del canal, muy cómodos, muy este, no hace frío, no hace calor, una temperatura ideal, está bárbaro, 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 bárbaro. Bueno, seguimos ahora con el segundo bloque, ¿se acuerdan que les había hablado yo que les iba a traer un calzado para que ustedes vean? Bueno, bueno, lo tengo acá, bueno, lo tengo acá, fíjense lo que es un calzado clásico para poder salir a trotar, digamos, en terrenos lisos del calle, porque hay otro tipo de calzado que son para terrenos duros, con pedregullo, con barro, yo tengo otro tipo de calzado, pero este es un calzado clásico donde uno, disculpen, no tiene marca, no, no quiero mostrar la marca, a ver, vamos a mostrarlo así, pero un calzado clásico para salir a trotar un día sábado, un día domingo, que uno siempre trae esos días que no trabaja, sale a hacer un poco de ejercicio. Fíjense, esto no es un capricho de que la punta esté levantada como ustedes ven acá, ¿sí? Sino que está ideado, está ideado por los formadores del calzado, que acá la punta está levantada hacia arriba. ¿Por qué? Porque facilita el despliegue del paso, facilita el despegue del paso, porque si fuera duro lanzado así para adelante, los dedos hacen más fuerza para el despegue, y es un gasto de energía, ¿sí? Entonces, para evitar ese gasto de energía, si uno tiene que salir a correr, por ejemplo, kilómetros, una distancia en kilómetros, esto está levantado hacia arriba, facilita la marcha, facilita la marcha, no tiene que hacer el pie tanta fuerza con los dedos para el despegue. Entonces, les decía, no es un capricho, está hecho a propósito, está estudiado, está estudiado como se utiliza, por ejemplo, estudios de computación para hacer, por ejemplo, una carrocería en un auto, el porqué, el equilibrio, el viento, todo, todo eso se estudia. El calzado también se estudia. Entonces, por eso se ha estudiado que levantando la punta hacia adelante, tiene mejor desplazamiento para el despegue del pie. Y he visto también calzados para andar todo el día, calzados que se utilizan para andar en la calle o ir a la oficina. He visto también calzados que ahora los están levantando hacia adelante. Bueno, ¿qué otras cualidades tiene que tener un calzado deportivo? El acolchado. El acolchado es muy importante. Este que yo le muestro acá está muy, muy bien acolchado. Yo no le voy a dar marca, pero ustedes cuando vayan, por ejemplo, a una tienda donde hay calzado, fíjense que por dentro se ha acolchado, está bien acolchado todo por dentro, como este calzado. Entonces, uno recibe menos choque, menos golpe, absorbe más los choques, el calzado, que otros que no están acolchados. Entonces, fíjense bien que esté bien acolchado. Aparte, la parte de atrás, digamos, el contrafuerte, siempre en un calzado para trotar, tiene que ser duro. Toda esta zona de acá que nosotros llamamos contrafuerte, ustedes tienen que tocar que sea duro. ¿Por qué? ¿Por qué eso evita que a lo mejor en un terreno que tiene algunos desniveles, uno puede torcerse el pie? ¿Sí? Pero al torcerse el pie, quizás no tengan, no puedan llegar a tener una torcedura total incluso del mismo pie. ¿Por qué? Porque está contenido por el contrafuerte. No levantle el calzado, no va a dejar que se doble el pie así, porque si no más. Yo tengo acá también un piecito que me donaron una persona, no mentira, era utilería, no se van a creer. Para que el pie no haga de repente esto así y se pueda enginsar esta zona del pie. Entonces, ¿por qué? Porque está contenido por el contrafuerte del calzado. Entonces les digo, otra de las cualidades que tiene que tener un calzado para correr es que el contrafuerte sea duro y alto. Alto. ¿Por qué alto? Porque hay unas personas que hasta necesitan una talonera para poder trotar con mejoras opciones a los choques, ¿Sí? Al golpe de cada paso, de cada salto. Y este... Que sea alto así, no se sale el pie. Al poner una talonera el pie no, 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 no es... Parece como que se fuera a salir a desbocar el calzado así de repente. Entonces, siempre es necesario que esto sea alto. Y fíjense que también acá es acolchado. ¿Para qué? Para proteger toda esta zona de atrás del talón donde se inserta el tendón de Aquiles. Todo esto sufre mucho con los roces y hasta pueden salir lesiones o ampollas. Entonces, está cubierto por el contra... Por el... Arriba el contrafuerte está acolchado. Esto es ideal. Toda aquella persona, lo aconsejo, toda aquella persona que va a salir a trotar, que se fije bien en esto. Otra de las cualidades más. Y fíjense la suela de este calzado. Voy a tapar un poquito... Bueno, pero no se ve igual. La suela de este calzado, que es más angosta en la parte del medio del pie. Esta zona es dura. Si nosotros queremos doblar el calzado así, no se va a doblar acá. Y esto también es otra cosa que yo quiero que tengan en cuenta. Las fábricas generalmente, en el antepie, dentro del mismo calzado del antepie, tienen unas estrías. ¿Para qué sirven esas estrías? Para que el calzado se pueda doblar en esa zona. ¿Sí? Porque acá se dobla el pie del metatarso. No doblamos el pie en el medio. Nadie dobla el pie en el medio. ¿Por qué? Porque la articulación está en el antepie, en el apoyo del antepie, en el metatarso, donde se articulan los dedos con los huesos del tarso. Perdón, del tarso. Sí, dije bien, del tarso, dije bien. Bueno. Entonces, esas estrías permiten que si ustedes toman un calzado así, cuando compren un calzado, hagan esto. Entonces, aprietenlo. El calzado se tiene que presionar en esta zona, en la zona del apoyo metatarsofalángico. ¿Sí? Ahí se tiene que doblar. Si se dobla acá, no sirve. No es un calzado bueno. ¿Sí? Entonces, ustedes siempre hagan esto. Cuando vayan a comprar un calzado, una mano atrás y otra delante y presionan. El calzado se tiene que doblar en esa zona. Este es un calzado para correr. ¿Sí? Si se dobla acá en el medio, acuérdense que no sirve. Por eso viene angosto y duro acá en la zona del medio. En el medio del calzado viene duro. Ya muchos modelos, muchas casas han hecho esto para que el calzado se presione en esa zona del metatarso, en la zona de la articulación metatarsofalángica del pie. Otra cosa más. No todos los calzados son iguales en cuanto a toda su estructura. ¿Por qué? Porque hay algunos calzados que están hechos en distintos materiales. Cuedo, vinílico, hasta uble también. Porque muchos calzados por ahí los hacen para tener un choque al agua. Que no absorban agua, que no se transforme en un calzado pesado una vez que se moja. Porque, claro, yo he visto competencias de lugares donde los corredores han tenido que atravesar un charco, que es el sendero por donde tienen... Pero ese charco está puesto a propósito. Es como un obstáculo. Incluso en las carreras de obstáculos, en las pistas de competición, hay una zona donde se salta dentro del agua. Hay algunos corredores que hacen un paso más largo para no caer en el agua. Pero después de cuatro, cinco, seis vueltas, ya no se alcanza a saltar. Sino que van a caer siempre dentro del agua. El calzado se moja y se torna más pesado. ¿Sí? Entonces, hay algunos calzados que están hechos justamente para... para que no se mojen, que tengan rechazo al agua. ¿Sí? Y después vamos a ver también otras cualidades. Ya cuando estemos en el tercer bloque. O sea, cuando vemos ahora en el tercer bloque, vamos a dar también otras cualidades. Y otro tipo de calzado también. No solamente calzado para correr. Eso traje otras muestras que también les voy a mostrar. Eso lo vamos a ver en el tercer bloque. Anuncie sus productos en Training Time TV En Capital Federal, Argentina 54, 11, 5, 7, 9, 4, 5, 0, 2, 5 En Central Mar del Plata, Buenos Aires 0, 2, 2, 3, 4, 7, 3, 7, 9, 4, 9 Aprende Tentable ¡Suscríbete al canal! 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 también. El botín de fútbol está hecho especialmente para jugar al fútbol. Incluso en la suela tiene una suerte de tapones para evitar que pueda resbalar en el pasto. Están colocados unos tapones en la suela. Y muchas veces cuando hay un terreno barroso que está expuesto más a resbalar, se ponen unos tapones que son más altos. Son más altos y menos cantidad. Menos cantidad de tapones. ¿Por qué? Porque al haber mucha cantidad de tapones se carga mucho barro y se hace más pesado el andar porque está cargado de barro el calzado. Entonces tiene menos tapones. Al tener menos tapones, menos probabilidad de cargar barro en la suela. Yo hoy no les dije que en el calzado para correr, las personas que hacen velocidad en pista tienen una suerte de clavos en la suela. Es un calzado especial para correr en pistas. Hoy en el día las pistas tienen un material especial que no es que se clavan de la pista, sino que tienen mejor agarre, para darle mayor desplazamiento, un desplazamiento más veloz en la carrera. No sirve para correr en la calle o en el pasto, digamos. El calzado está hecho especialmente para correr en las pistas de material especial o pistas de tartán. Y aparte, lo que no tiene tampoco un calzado, hay mucho para hablar de calzado, lo que tampoco a mí se me escapó también. El calzado para correr velocidad no es lo mismo que el calzado para correr una maratón o media maratón. En el calzado, el deportista que hace maratón, por ejemplo, apoya primero el talón, medio pie y despega por los dedos. Este es el movimiento del deportista que hace, el atleta que hace maratón, por ejemplo. O carrera de fondo, digamos, ¿no? Apoya el talón, medio pie y despega por los dedos. Son saltos alternados. El hecho de correr son saltos alternados. Entonces, ¿qué pasa? Al saltar, el talón, la zapatilla tiene que estar bien acolchada. Tiene que ser una zona dura en la parte exterior, la suela, pero tiene que estar acolchado para absorber ese choque, ¿sí? Y las zapatillas que son para correr velocidad no tienen este acolchado atrás, ¿sí? Porque el atleta que hace velocidad generalmente corre con la punta de los pies, con la parte anterior del pie. Es como que se va agarrando al terreno para darle mayor velocidad al envión, para darle mayor fuerza y mayor velocidad al envión. Apoya nada más que la parte anterior del pie. Por eso, las zapatillas tienen clavos para hacer velocidad. Tienen clavos nada más que adelante, no toda la suela. Tienen los clavos solamente en la zona anterior del apoyo del pie, ¿sí? Las zapatillas. Y hablando eso, había... Estábamos hablando que los botines de pulvo por los tapones que tienen los botines a pulvo que pueden ser más altos o más bajos. Este... y también miren, siempre recuerden que atrás la parte del contrafuerte tiene que ser duro. Ya mismo la fábrica ya lo están haciendo así, porque ellos reconocen todo este... las fábricas han estudiado, yo les voy a traer después en otro momento, todos los experimentos que se hacen para la fabricación. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Toda la... la preparación, todo lo que se busca para conformar un calzado aceptable, para hacer tal cual deporte, lo llevan, por ejemplo, a congelamientos. A ver qué pasa cuando toma mucho frío el calzado, el material. Lo llevan a un calor extremo, casi a quemarse. Lo llevan a una torsión. Hay máquinas que lo tuercen a ver hasta qué forma de torsión puede llegar antes de romperse, o de doblarse, o mojarse, sufrir un desgaste por el agua. Está hecho todo un estudio muy, muy completo en cuanto a la formación del calzado deportivo, el calzado para correr. Y en el calzado de fútbol también. Yo les decía que tiene el contrafuerte duro para evitar los esguises. Yo después les voy a mostrar también una fotografía de los desplazamientos que tiene el futbolista. El futbolista muchas veces toma esta posición cuando supinada, en la carrera o cuando está manejando, ya sea surdo o derecho, la pelota, con un pie. Siempre se apoya hacia afuera para formar un equilibrio. Es decir, apoya el pie en esta zona. En la zona donde hace más fuerza es a la altura de la apófisis estiroide del quinto metatarsiano. La apófisis estiroide del quinto metatarsiano. Acá hay un huesito que después yo se lo voy a mostrar en una figura, donde tiene un desplazamiento y es muy factible de quebrarse esos huesitos. Por eso muchos deportistas tienen fractura de la apófisis estiroide del quinto metatarsiano. Y ese huesito va girando, va girando, al estar continuamente en esa posición, empieza a girar. Y van a ver, muchas personas tienen como un sobrehueso en esta zona del pie. Tienen como un sobrehueso que ha rotado el huesito este del quinto metatarsiano, donde está esa apófisis estiroide. Ha rotado y por eso sobensales es como si fuera un sobrehueso. Hay muchísima gente que tiene, más en los deportistas que hacen fútbol. Yo después les voy a traer una figura para que vean. Ustedes mismos, si ustedes toman cualquier revista deportiva, se van a dar cuenta de que el apoyo que tienen los jugadores de fútbol cuando están haciendo una carrera o cuando van a patear una pelota, van a ver el apoyo muy exagerado que tienen forma de supinación en el apoyo del pie. Entonces, esa zona no tiene ningún resguardo. Ningún calzado deportivo tiene un resguardo. Pero sí, hay algunos que necesitan hasta una acomodación, una descarga dentro del calzado para evitar, porque eso duele. Al estar muy pronunciado, se forma como una inflamación. Entonces, necesita tener una descarga para que no duela esa zona. Que hacer una descarga, poner cierto tipo de fieltros o grosores de goma eva, por ejemplo, que es muy liviana, para evitar la presión sobre esa zona. Se hacen descarga, pero generalmente eso se hace en una plantilla. Yo después también les voy a mostrar algunos tipos de plantillas donde se hacen descargas para un mejor apoyo plantal. Yo siempre sigo diciendo, el pie hay que prepararlo. El pie se tiene que preparar para hacer deporte. O sea, después les voy a mostrar también una plantilla que traje por ahí, como se hacen las descargas que necesita cada persona. Eso ya lo vamos a ir diciendo en el último bloque, en el cuarto bloque. Recuerden siempre, yo les estoy dando todas estas indicaciones, estos consejos a través de mi programa. No meta la pata, cuida y prepara tus pies. ¿Por dónde? Por el canal Training Time, canal internacional de televisión. ¿Me acuerdan? La dirección www.trainingtime.com.ar Nos vemos en el cuarto bloque. Nos vemos en el cuarto bloque. ¡Suscríbete al canal! 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 En Capital Federal, Argentina, 54, 11, 5, 7, 9, 4, 5, 0, 2, 5 En Central Mar del Plata, Buenos Aires, 0, 2, 2, 3, 4, 7, 3, 7, 9, 4, 9 Bueno, muy bien, me está diciendo la producción que se fue muy rápido el programa de hoy, que estuvo muy interesante El calzado hay muchísimo, muchísimo para hablar Me hubiera gustado mostrarle algunas imágenes que tengo cuando yo visité una fábrica de calzado Pero hay muchísimo para hablar Entonces, claro, yo también me entusiasmo mucho para hablar de esto Y parece que el tiempo pasa más rápido, se me hizo más corto el programa de hoy Espero que haya sido para ustedes frutífero Que haya podido captar cosas que son interesantes para cuando uno tiene que ir a comprar un calzado deportivo Les decía también, dentro del calzado deportivo siempre hay que buscar que sea alta la capellada Cuando se tiene que usar algún tipo de plantilla Es necesario en algunos corredores que puedan correr Que tengan que usar una plantilla para un mejor apoyo de la zona plantal Yo les traje, por ejemplo, acá para mostrarles este tipo de plantilla con una descarga No sé si se observa bien, pero hay unas descargas ¿Por qué? Porque a esta persona que está usando esta plantilla Tenía una presión de apoyo en la zona del primer metatarso falángico En la zona de apoyo metatarso falángico Se le hace con materiales especiales una oquedad Para que no tenga tanta presión en esa zona Entonces, esto es una descarga También esta plantilla tiene, como ustedes ven, un realce del arco Para el apoyo del arco Para conformar un mejor apoyo plantal Todo esto hace de que el volumen interno del calzado se cierre Se haga más chico Entonces, por eso es conveniente Todas aquellas personas que tengan que usar algún tipo de plantilla ortopédica Fijarse que el calzado sea más levantado La capellana sea más ancha Más que tenga más volumen interno del calzado Y también eso lo puedo aconsejar para aquellas personas que usan dos pares de media Por ejemplo Fijarse que el volumen del calzado no queda apretado cuando se calzan con dos medias Pero lo importante también es en una plantilla Que muchas veces la plantilla viene con una talonera Por ejemplo, esta no es del propio del calzado Esta no tiene talonera Pero sí, a los costados Esta persona también necesitaba un realce supinador No, mejor dicho al revés, pronador Está ensanchada la parte exterior de la zona exterior del pie Para llevar el pie hacia adentro Para pronarlo al pie Porque tenía mucha supinación Apoyaba mucho de costado Y acá, quizás no lo vean ustedes, pero también Acá de costado se ve que hay una descarga Esta descarga que tiene acá esta plantilla Es justamente para el apoyo del apófisis estiloide Del quinto metatarsiano Que yo les hablaba hoy Para hacer una descarga sobre esa zona Porque hay un sobrehueso Se hacen este tipo de oquedales Como tiene esta plantilla Para hacerle la descarga, como yo les decía Y ven acá que también tiene como un globo acá arriba Esto se llama oliva Dentro de la plantilla ortopédica Es lo que nosotros los profesionales llamamos oliva ¿Para qué sirve esto? Para levantar el arco anterior El pie tiene dos arcos El arco interno O arco longitudinal Y el arco transverso que está en esta zona Donde se articula los dedos con el metatarso Eso es la zona metatarso-palángica Ahí se articula Y muchas veces Se vence ese arco Y esta oliva que yo les mostraba acá Sirve para levantarlo el arco Para evitar que los dedos tomen la posición de garra Para que los dedos se pongan en garra Se levanta el arco anterior Los dedos van hacia adelante Y le contiene Pero muchas veces Aunque no sea necesario Para poder levantar el arco Siempre es conveniente Como prevención Como prevención Poner una plantilla Con un pequeño arco Longitudinal Y la oliva metatarsal Eso le va a hacer un desarrollo del paso Siempre conformando la estructura ideal La estructura fisiológica del pie Y el profesor dijo Como prevención Porque en cada salto Que uno va en la carrera Siempre se van estirando Todos los elementos Tendones, ligamentos Todo eso se va estirando Y hay muchos corredores de maratón Que tienen casi aplanado el pie Por ese motivo Entonces Para que el pie No sea plane Con el ejercicio Que no sea un estiramiento De ligamentos Para que no ocurra eso Se pone una plantilla Con un pequeño arco interno Y una oliva metatarsal Para mantener El arco transverso Eso es muy conveniente Yo recuerdo Una vez en un club de fútbol De primera En Independiente ¿Por qué no decirlo? Trabajaba junto con el doctor Leale Que ese era el médico En ese tiempo De En el club Independiente De Avellaneda Que le hizo hacer A 16 16 deportistas De futbolistas Mejor dicho Del club Que le hizo hacer plantillas Plantillas de descarga Con arco longitud Y la oliva Yo, claro Como un poco neófito En esa oportunidad Le pregunté ¿Por qué? Si no necesita plantillas Tiene una buena pedigrafía No, pero es por prevención ¿Por qué? Por los altos Por los desplazamientos Siempre por prevención Hay que mantener Los arcos del pie Entonces yo por eso Desde entonces aprendí Que es muy bueno Incluso para los maratonistas De poner una plantilla Con un arco de apoyo Y una oliva metatarsal El pie Con forma fisiológicamente Estable No se vencen los arcos No hay desplazamientos Y al haber Una buena Corrección En los apoyos Que no se va a aplanar Siempre va a haber Un mejor desarrollo Por ejemplo De la circulación Del trabajo De los tendones De legamentos De toda la falla plantal Ese tipo de plantilla Lo va a resguardar Todos esos materiales Esos elementos Mejor dicho Entonces Por eso yo Les aconsejo Lo digo una vez más Es conveniente Que se coloque En una plantillita Fina Aparte liviana Porque hay materiales Livianos Las plantillas Para uso Deportivo No deben ser pesadas Ni muy gruesas Deben ser finas Preparadas con materiales Especiales Hay materiales Especiales Para hacer plantillas Para correr O practicar Algún deporte Entonces Una vez más Les digo Les aconsejo Que use una plantillita Para evitar Que tener problemas En los pies ¿Sí? El apoyo plantal Y por ende Va a haber Un buen funcionamiento En todo el desarrollo Hacia arriba De los tendones De los músculos De las articulaciones Que hay más arriba Por ejemplo De la rodilla De la cadera Todo va a tener Un buen funcionamiento En base a un buen Apoyo plantal Por eso El uso De las plantillas Para hacer cualquier tipo De deporte Y hablando también De calzado Deportivo Les decía Que como están desarrollados Por personal Idóneo Por profesionales Idóneos Hasta analistas Del sistema Intervienen Para la comprensión De un calzado Deportivo Muchas veces Se le puede preguntar Al vendedor Y el vendedor Le puede llegar A decir Algunas cosas De su conocimiento Siempre hay Casa deportiva Donde Se les enseña Al vendedor Por qué este tipo De calzado Por qué este otro Por qué aquello Por qué esto Y por qué lo otro El vendedor Debe saber eso Para darle una respuesta A la persona Que va a comprar Un calzado Igualmente Hoy en día Yo he visto Que por Este Por la Por el uso De los medios Tecnológicos La computadora Muchas fábricas Informan A cada persona Qué tipo De calzado Necesita Para cuál Tal deporte Si Se les informan Haciéndole una encuesta A la misma persona Qué peso tiene Qué edad tiene Qué Qué tipo De terreno Para qué tipo De deporte Va a ser Va a usar El calzado Qué tipo De terreno Va a ser Todo es una encuesta Que uno Lo va contestando Y al final De todo La misma fábrica De calzado Dice Qué tipo De calzado Necesita Eso sale ahora Por internet Entonces uno Va a ir a comprar El calzado Que necesita No el que le quiere vender La persona El vendedor Sino que Teniendo esos conocimientos Uno va a ir a comprar El calzado Que necesita Bueno Y otras cosas También Como que Se puede hablar Mucho más Sobre lo que es Un calzado Deportivo No solamente El calzado deportivo Sino el calzado De uso diario También Hoy en día El pie Se protege No es que se viste Hay algunas personas Que hacen todo lo contrario Se visten El pie No es cuestión De vestir El pie Sino de Protegerlo ¿Sí? Este Ustedes han visto Hoy en día El uso del calzado Por ejemplo En las mujeres Es muy 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 Este Muy agresivo Muy agresivo Y Hay chicas Yo he visto Muchas chicas Hoy en día De que van A una fiesta De cumpleaños O de casamiento Lo que ya Con un calzado agresivo Con tacos altos Y vuelven descalza Vuelven descalza Porque el calzado No se tolera Y bueno Y en la media De las fiestas Ya se están descalzando ¿Sí? Porque el calzado De la mujer Es muy Muy agresivo Entonces Este He visto también Que Hoy chicas Que en un tiempo Muchos Muchos años atrás Querían vestir el pie Con su taquito Muy finito Hoy las chicas No lo hacen Hoy he visto Muchas chicas Con calzado Ese tipo De calzado La zapatilla Le resguarda el pie ¿Por qué? Porque después Cuando sean personas mayores Todo aquel calzado Que es agresivo Lo van a sentir Cuando tengan Una mayoría De edad El pie Va a empezar a deformar Va a tener Algunas Otras Lesiones Que todo provocado Por un calzado agresivo Entonces las chicas El pie Hay que protegerlo No agredirlo No agredirlo ¿Sí? Bueno Entonces Para ahí se lanza Ojalá Les haya Este programa De hoy Les haya Traído Muchas buenas Cosas que Antes A lo mejor No sabían Bueno Pero así vamos A seguir Continuando En cada deporte Hay muchísimo Para hablar Ya después En otro En otro programa Vamos a hablar De fútbol De fútbol Hay muchísimo Para hablar Todas Hay muchas personas Que juegan Fútbol No profesionalmente Sino que Este En forma de recreo Los fines de semana En el campo En canchitas chicas Que hay ahora Ese fútbol 5 Con un piso Sintético Que el calzado Es también distinto Eso lo vamos a tocar Después En otro En otro programa Bueno Por hoy Me despido Entonces Le doy gracias A la directora Que me puede ubicar En este estudio Que ya les digo Es de maravilla Estar Mucho tiempo acá Yo no me cansaría De estar acá En este lugar Tan acogedor Bueno Recuerden Es el El canal Trainintime www.trainingtime.com.ar A través de Todo esto Lo reciben A través de mi programa No meta la pata Cuida Y prepara tus pies Adiós Adiós www.training.com.ar Gracias por ver el video.